¿Cómo viene, no viene, viene el equipo? ¿Qué pasa? ¿Interna en Boca? No, no pasa nada, está todo bien. ¿Está todo bien? ¿Seguro? Todo tranquilo. Bueno, Gustavo, las categorías promocionales y esta es la 2011, ¿era o 2013? 2013-2014 la promocional. Estamos ya, es decir, no estamos en la recta final, ahí fechas atrasadas se están jugando, ¿no? Claro, hoy hacían fecha doble la 2012, como son siete equipos para poder llegar a terminar lo que es la después de semifinales y finales. Bueno, ¿cómo está siendo el torneo también para ustedes en sí en estas categorías? No, son más de, no son torneos que uno quisiera como en campeonatos anteriores, pero bueno, siempre están ahí peleando lo que es para clasificar los semifinales o finales. Ahí están, los chiquititos no juegan por puntos y bueno, nosotros tenemos la más flojita, son 2011-2012, pero bueno, 2012 todavía queda. Nos queda un partido, dos partidos más y que bueno, todavía no está nada dicho. Bueno, Gustavo, un torneo que se ha hecho entre todos los técnicos porque sabemos que era un momento de transición también en el área de deporte. El sentido común entre técnicos y Lorena también hicieron que este torneo se lleve adelante porque estaba ahí y que no se sabía. No, sí, hubo una predisposición de deporte y más de Lorena. En este se calculó bien, se empezó temprano, cosa de que no nos agarren los días de calor y se termine temprano también, que no te agarre diciembre. No, calculo que esta última etapa estuvo mejor organizado y se hizo rápido. No era mucho para modificar porque eran los mismos equipos, mismas listas, agregar nenes y era empezar nada más. Bueno, en lo institucional, ¿hay un bingo trabajando para eso también? Sí, el próximo sábado 9 de noviembre hacemos un bingo junto con los papás de la escuela de natación, en conjunto con la peña. Bueno, va a ser un bingo que va a ser ahí en el CEN 29, a las 9 y media, con 100.000 pesos en premio. No te sé decir en las rondas y rondas porque no tengo acá, pero bueno, es lo que se están manejando todos los bingos últimamente. El cartón sale 300 y bueno, están los papás vendiendo, nosotros los de la peña también. Va a haber servicio de bufe y también sorteo sorpresa entre ronda y ronda. ¡Suscríbete al canal!